Entra y mira que dijeron algunos de los nominados ellos pasaron a la semifinal y a ser nominados foto, Mandy Friedman, Mandy Friedman noche de locura en la gala de este domingo de mira quien baila All Stars. Como te contamos fue eliminada Serling esta semana y el resto de los famosos concursantes tuvieron que hacer una segunda ronda de baile, para que al final el jurado le diera una buena noticia que envolvía una mala. Sí, mientras Dayanara Torres les comunicaba a Clarisa Molina, a Mara la Negra, Pedro Moreno, el Daza y Chino Miranda que todos pasaban automáticamente a la semifinal. Yuri tuvo a su cargo el baldazo de agua fría. La decisión de quienes llegarían a la final era absolutamente del público y todos, absolutamente todos quedaron nominados instantáneamente para que el público sea quien decida. Loading the Player Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando a Pedro Moreno lo sorprendieron con la llegada de su hija adoptiva al show. Es que le tocó bailar el tema de la bella y la bestia, el mismo que lo llevó a la pista de los 15 años de la joven, quien es hija de la esposa del actor cubano pero él la adoptó y le dio su apellido. Sorprendido y con lágrima recibió a la que ahora es mujer que llegó a su vida siendo muy niñita. Loading the Player A medida que se acerca el final de esta temporada que es de solo 6 galas, los famosos levantan el nivel de sus bailes y de autoexigencia. Una de las favoritas de los jueces, de la producción y del público es Amara la Negra, quien impresionó con el flamenco que interpretó junto a Toni Costa. Ella se siente ganadora, aunque confiesa que esta noche la tristeza la embargó al enterarse que Serling quedaba fuera porque se hicieron grandes amigas. Loading the Player Todo está dicho, en 48 horas se cerrarán las votaciones y las cartas estarán jugadas para saber, el próximo domingo, quienes pasarán a la final y quienes deberán despedirse. Adiós 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 ¡Suscríbete al canal!